A veces cuesta respirar A veces tiemblo al pensar que tú no estás A veces me resisto a hablar Cuando el tiempo que me diste ya se va Han pasado trece días ya Tú esperando a que me digas Que no te vas a marchar Que te quedarás Que te quedarás A veces todo es tan real A veces todo es tan real A veces es difícil ver la vida Han pasado trece días ya Es demasiado tiempo y tú sigues sin llamar Mejor parar Mejor parar Mejor parar Mejor parar Mejor parar Yo soy yo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!